muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de hitman 3 y va a ser el último vale porque ya creo que con intocable luego es nuevo trato que se supone que será la cinemática del fin no sé por qué esto lo ponen así no me gusta porque así sé cuánto me queda y cuánto no me queda me gusta y no me gusta porque me ha parecido cortito se me ha hecho corto un juego más o menos de dos horas y media 34 orillas y bueno vamos a vamos a por la misión final vamos a ver los finales y va a ser el último vídeo de hitman 3 si os ha gustado la serie porque menos que dejar un like a sonó y bueno si os ha gustado pues suscribiros para ayudarme un poquito a seguir creciendo que ya estamos a punto de los 2000 y nada vamos a seguir con la mi con hitman 3 y vamos a empezar con la misión intocable vamos ya digamos en la misión final sigues ahí aún te aferras a tu autoestima el agente 47 el super depredador ah me tengo que mover yo así siempre a la sombra de los siempre a la sombra de los titulares la perfección era su única justificación o una distracción deliberada una muralla levantada contrato a contrato para protegerse de la incómoda verdad era justo la herramienta para que fuiste creado aquí están todos los que ha ido reventando menudo elemento estás hecho que bueno tío esta imagen como podrías apañártelas tú solo ni siquiera has tenido nunca un nombre hasta que yo te di uno es él burnwood nunca deja de sorprenderme la verdad es que eres el tipo de lo más peculiar y pensar que ella quería que te eliminara por suerte para ti yo nunca tiro nada que sea útil prepara el suero olvidar no es algo tan malo ya lo has hecho antes ahora se despertará la liara o algo no que estás haciendo eso me temor por olvidarlo no acepta que sus días han terminado quizás deberías llevármelo al bosque y liberarlo todo un clásico fue una herramienta leal pero al final todo debes seguir el orden establecido no podrías estar más de acuerdo ¿estás bien? las toxinas están jugando con tus miedos no se lo permitas vamos tienes que recuperar el juicio que bueno tío como se ve tío no imagino como se vería en Xbox Series X tío y se ve espectacular y en Xbox Series X se ve todavía mejor parece ella me quiere muerto y tiene todos los derechos después de lo que le hiciste pero eso no es lo que está pasando ha matado más a toda la familia ha elegido el por él al final es como ellos no ha encontrado una forma de volver la inteligencia de Edward contra él mismo el resto depende de ti no sé cómo tú lo sabes Diana ya voy cuando te desahogas de Edward te mantenaré providente arriba abajo por fin se terminará todo lo único que tienes que hacer es aceptar el pasado mató a sus padres tío matalos a los padres de Diana Wirwitz Wirwitz vamos a lío vamos a ver qué hay por aquí vale usamos la ropa arrastramos y lo tiramos dentro los miembros de Providen pueden ser eliminados eliminad Edward vale a ver qué hay por aquí nada interesante aquí está la ropa aquí la tarjeta ahí hay un hippie vale me puedo dejar me voy a dejar de camuflar tío voy a cerrar aquí por si acaso vale no tengo nada no tengo ni palanca no tengo nada creo que sé lo que pone aquí 1900 1917 1979 vale marca botones aquí tenemos la palanca que nos servirá para abrir la puerta hay nada más por aquí vámonos estamos en un tren loco ¿estamos en un tren loco? ¿y cuándo puedo subir? aquí no no sé si lo estoy haciendo mal no puedo meterme aquí ya aquí vale hay que corregarse vale uno menos le voy a voy a coger el arma voy a usar su ropa voy a arrastrar tengo llave perfecto y arrastro hostia casi me da algo en la cabeza tío casi me da algo vale hay un viaje de gente aquí se tiene que poder abrir me falta algo ahí ahí hay algo al fondo hostia la palanqueta se me ha quedado atrás no tengo tío no tengo qué mal tío no tengo nada para abrir eso tío ahí hay mucha gente hay que tener cuidado ¿veis eso? os puede reventar vale está ya antes de todo tío vale un carámbano que va a servir para reventarlos voy a seguir para adelante podría ir atrás y matarlos yo creo que sería tipo secundaria vale puedo entrar por ahí o por a por dentro o por fuera no podemos intentarlo por aquí dentro hay mucha gente tío voy a tener que intentarlo por arriba tío casi me doy tío no no puedo tío hay que pasarlo por abajo que no puedo ¿por qué no me dejan todo por arriba tío? vale vale no 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 puedo ir hacia adelante solo hacia atrás que fallo tío creo que aquí sí puedo entrar lo dejo detrás perfecto hay un viaje de gente voy a intentar abrir el lateral no puedo hay que entrar por aquí tío mucha matraca ¿no tío? cuando mire para atrás creo que me puedo meter en esa puerta por lo menos lo voy a intentar está muy lejos tío el Arthur Edward igual a ese no puedo no puedo no sé qué hacer tío no le veo está aquí detrás voy a esperar una próxima vuelta voy a esperar una próxima vuelta y ahí está que antes no me salía y ahora sí voy a entrar cuando pase vale vale yo creo que aquí se puede vale perfecto estupendo vámonos están allí parece que tengo un auto guardado aunque a mí me gusta después de las últimas veces que la hemos liado parda me gusta guardar manualmente que luego no nos guarda y si nos eliminamos por cualquier motivo estamos jodidos vámonos está muy lejos tío es que está súper lejos loco el Noda vale aquí no hay nada es que no hay nada para abrir tío vale aquí hay una puerta cerrada por el otro lado no se puede por aquí tiene que haber una opción de salir por alguna ventana o algo uff no no me deja entrar por ahí tío voy a esperar y voy a entrar de nuevo cuando se vaya para allá a ver si se va ahora el único el único el único que me puede fastidiar es ese parece ¿no? sí, sí parece que sí tío ¿eh? pues no me radio tío qué bueno no esperaba yo eso sí, ¿eh? ¿puedo utilizar el clavo oxidado? ¡ah! de puta madre tío flama entonces puedo apagar las luces pero si apago las luces aquí me las juego me la he jugado hoy muchísimo pero bueno la puerta está incluso cerrada vale voy a arrastrar y lo voy a meter aquí dentro yo creo que este era el más preocupante fuera vámonos llave del vagón de pasajeros vámonos por la ventana a ver si pudiéramos ah, y puedo llegar hasta el último buf buenísima tío buenísima que muchísima gente tío aquí es absurdo eso que he hecho yo tío es absurdo vale uff que tensión compadre es que no llegamos tío que hay algo para coger vale coge el jabón no digo para qué que quedaría feo no digo para qué no digo para qué He pasado un poquito ahí Perjudicado, ¿eh? Ahí me la jugo, en verdad Voy a... What the fuck? Vaya viaje me ha pegado, compadre Menos mal que no me ha matado, tío Aquí no puedo, tío Vale, este es el más preocupante, creo yo No sé si puedo meterme por alguna ventanita Se baja en Sarajevo Se subió el tiempo para identificar el tipo de sedad Vale Voy a intentar salir No sé si por esta ventana Creo que por esta ventana de la izquierda Si me deja salir Cada vez está más cerquita, ¿eh? Se ve un poquito más grande, pero... A ver si seguirán ya, tío Dime que no me... Dime que eso no me han reconocido, tío No me lo creo, ¿eh? Como me digan que me han reconocido Es muy falso, tío, ¿eh? Muchas cosas me están dando, ¿eh? Tipo, granadas y tal, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Ya no funciona así, tío, ¿eh? ¿Qué está pasando? Me están dando muchas cosas, ¿eh? Ahí se me va a quedar 10, medio Me da igual Vale, perfecto Ese lo tengo ya listo Estornillador Me puede venir bien Ahí atrás hay algo, tío ¿Puedo abrir esto? Ah, no tengo bobina, tío Voy a seguir Cuidado con eso De ahí arriba, tío Estoy jodido, ¿eh? Eh, eh, eh Sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Cuando estén los dos de la derecha girados Voy a tirar Al de la izquierda Lo voy a tirar Voy a guardar Porque lo que voy a hacer Es bastante arriesgado Vamos a guardar Para asegurar Va a estar complicado esto, ¿eh? A ver si termina de entrar Y lo empujo No, no termina, tío Me la ha jugado Muy mal, ¿eh? La inteligencia La inteligencia artificial aquí La inteligencia artificial aquí No es muy buena, ¿eh? Vale, aquí viene lo importante Creo que me han visto, tío ¡Oh! Ya estaba claro ¡Oh! ¡What the hell! ¡Qué narices, loco! No puede ser, tío Vale, tengo aquí Para guardarlo No es relevante Pero bueno Me dan, creo que, experiencia Voy a ver Voy a ver qué me pongo Podría tirar Algo, tío Allí al fondo No quiero, tío No quiero, tío Ahora sí Vale, algo más por aquí Aquí hay algo, ¿no? Examinar Vale, perfecto Aquí quizá tengamos el mapa Para ver cuánto queda por delante No Estornillador Un martillo Y nos vendría bien una palanca, ¿vale? Una palanqueta Por si hay que abrir alguna puerta o algo Aquí hay que abrir una palanca, tío Aquí hay mucha gente, tío ¿Qué estamos haciendo, loco? Aquí me la voy a tener que jugar, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Oh, granada cegadora Qué fallo, tío Qué fallo Podría haberlo tirado Si lo hubiera abierto antes Aquí se va a haber que matar gente, ¿eh? Vamos a tener que reventar a gente, tío Aquí me voy a poner la puerta en plan Quien vaya viniendo lo voy a ir Va a ser en plan un turmalet Al que vaya viniendo se lo va llevando Muy falso eso Si no había entrado, tío Estima el puesto, tío Asco pedazo limpio, tío Se acabó Se acabó, limpieza Fuera Lo que no sé Si podría coger Aquí hay más cegadora No, ya ni más Vale, vámonos Está aquí al lado Ya se ve un poquito más grande Pero sí que nos está costando Realmente podríamos ir Bastante destroyer, tío Porque Vale, parece que hay siete Pero No ¿Y se te ocurre archivarte? Que eres un chivato ¿Tú te vas hasta aquí o qué? Te mato, ¿eh? Fuera Vale, no hay nada por aquí interesante Eh Guardia de seguridad de Providence Podría Otro disfraz nuevo Efectivamente Porque he visto que podía Conseguir Eh, ahí está un carámbano, tío Ah, no Es un clavo He visto que había como un trofeo De conseguir todos los disfraces Y tal Y he visto que nos quedaban Pocos Esta gente Esta gente nos va a ganar, tío Tío Tío, me estás Jodiendo, bro Me estás Tocando las narices Crack Acabo No puedo Hacerle nada, tío No puedo No puedo Hacerle nada, tío Ni la mata león Ni nada Vale, aquí desenganchamos Y así ya Nos quitamos de complicaciones Y ahora se supone que vendrá la parte Chunga ya Definitivamente Elimina a Arthur Edward Y por supuesto voy a guardar para no jugármela Ah, está ahí ya Está ahí ya, tío Vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo con sigilo, ¿no? Aunque me imagino yo que harán Cara a cara o algo de eso, ¿no? Efectivamente No tengo que hacer nada, creo Supongo que no tiene sentido pedir auxilio Parece que Me lo he buscado yo, esbelito Buena jugada, señorita Berwood ¿De verdad crees que podrá resistirte a tanto poder? La gente no es así Ella rechaza el poder No la responsabilidad Una Un ideal muy noble Pero baja al mundo real Supongo que ella sabe que es esto ¿Por qué no te lo ingesta? Ya está Acepta de un grado lo que siempre estuvimos destinados a ser No Nunca Bueno, tenía que intentarlo Adelante pues Haz lo que vayas a hacer O lo menos moriré sabiendo quién soy ¿Podría coger eso e inyectárselo, tío? Es como varios finales, ¿no? Voy a guardar, tío Por si hay trozos de varios finales Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí como tal Voy a mirar si hubiera algo más Pero sí, voy a intentar le inyectar el suero Voy a ver si hubiera algo más por aquí A ver si se acabe Tengo un hacho también ahí Sí, le voy a pegar con el suero ¿Qué estás haciendo? Esto es lo que significa perderlo todo Y lo vamos a dejar vivo Podríamos haberlo matado Estás cometiendo un grave error Eso es cosa mía Perdóname Yo parece que De que estábamos hablando Tranquilo Ya habíamos terminado Qué bueno Es como si hubiera diferentes finales, tío Eso Bueno, al final está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, sí señor Creo que me ha ido enganchando más el juego Conforme he ido avanzando en las misiones Que ya iba sabiendo Cómo iba el rollo Combustible de pesadillas Ah, directamente la primera misión que hice Se nota muchísimo, ¿eh? Un nuevo trato New Deal Prosigue la cadena de dimisiones Al más alto nivel de la fianza internacional El director general de Milton Friedman Que se suma a la presidencia de Hassan Oil Que ha dejado su cargo el último mes Esta misteriosa tendencia Vale, ella tira lo de Confidence La seña, por decirlo de alguna manera Un año más tarde Ha pasado mucho tiempo 47 Ya no soy esa persona El trato se ha cumplido El pasado está muerto Y sin embargo Aquí estás Elijo este camino porque puedo Siempre habrá gente como ellos Así que siempre habrá gente como nosotros Nadie es intocable Es bueno estar de vuelta Aquí supuestamente Se acaba una trilogía Y va a parar un poquito Los juegos de Hitman O eso él Podió leer No sé, seguro No pueden sorprender en cualquier momento Con otro jueguecito Pero hasta aquí Hitman 3 El juego la verdad que me ha sorprendido Yo creo que la evolución mía Como jugador Ha sido bastante buena Es decir, porque al principio Me he visto bastante torpe Ya decía mucho que no jugaba un Hitman Me he visto muy muy torpe Con los controles y todo Pero conforme en la segunda o tercera misión Ya me he visto un poquito mejor Que no significa que lo haya hecho 100% sigiloso Pero sí me he visto bastante Bastante mejor Bastante más suelto Utilizando más habilidades Más cositas Y bastante bien No vamos a tirar cohetes Si es un juego que es para rejugarlo Yo por ejemplo No creo que vaya a jugar mucho más O que vaya a jugar más Pero si es un juego que es bastante rejugable Ya que cada misión se puede hacer De mil maneras Conforme va ganando más gestrías Vale Os lo voy a explicar Hemos hecho bastante cositas aquí 11.000 Me parece poco Mientras vamos ganando maestría Si lo veis al lado Cada maestría de ubicación Y cada maestría mía global La de arriba La que está más arriba ¿Vale? En vez de que pone acaparador Esa es la mía propia Me van dando habilidades Pero en cada ubicación Donde pone justo debajo Maestría de ubicación Nos va dando Diferentes cosas Has alcanzado el nivel 2 De los carpatos Y nos van desbloqueando Diferentes habilidades Nos van desbloqueando Diferentes ubicaciones Y diferentes cositas Que hace que las próximas misiones Que volvamos a rejugarla Cambie su contenido Así que me parece Que es bastante interesante Aunque sea corto Pero es bastante rejugable Se puede rejugar Mil millones de veces Y siempre va a ir dando experiencia Cada vez que vaya jugando Las diferentes misiones Así que más o menos Les vamos a dar un 7 7,5 o 8 Y nada Muchas gracias a todos Los que habéis seguido En la serie Recordaros que Mañana no Pasado Que el día 28 Vamos a estar por la tarde Con Medium Por lo menos 5 horitas Dándole duro Y que estoy Que he vuelto a hacer Los directos en Twitch Por si queréis pasaros por allí Os lo dejo en la descripción Y nada Muchas gracias a todos Por el apoyo que le deis al canal Muchísimas gracias A Closer Y a Ronak Por el tercer mes De membresía Y nada Muchísimas gracias Por apoyarme a muerte Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós